Un agradecimiento a mi hermano Crisma y a todos los ACK ¿Hay ruido para el ACK? ¿Sí o no, gente? 18 años no son fáciles, ¿no? Yo no llevo la cuenta de Alfa Omega, pero van como dos o menos, ¿sí? Entonces 18 está cabrón Quiero a toda mi gente conmigo, venimos del Distrito Federal Nosotros somos Alfa Omega, Gino y Hugo Y va a empezar este show, ¿sí? ¿Sí o no lo harían, mi hermano? Bien Bien, bien, bien Hey, mi gente, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo se llama mi crío? Alfa Omega Hey, mi gente, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo se llama mi crío? Alfa Omega Hey, mi gente, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo se llama mi crío? Hey, mi gente, ¿cómo estamos hoy? Unosillado a mi crew No dejamos de casitos en tu padre Lo que hacemos es como tan pesada Llamar las cosas por su nombre Zombies, zombies Puedes al estrella Son alimento muerto, flotante como Artemia Lo dice easy como misis Quise misis, quise a piscis Dicen los pinches como alices Como dice, se que a 15 de 15 Dizer pinches, chiches Vengan pa' acá pa' que nos trinches No dejamos de casitos en tu trono Les hagan los dormidos para despertar de solos O de secuoso, cada lujo se surgió La leyenda revivió El rosa de Jericó Ay, mi amor, no se puede hacer mejor Seguido superando su pinche monofagón Píntale bonito para que luzca el entorno Y se llame como todas sus me servirá de a todo Ay, mi vida, esto quiere proveer Pro, 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 pro Pro, pro, pro Dice así, me A los titanes caminan justo No me imaginas que el fomega y al contra puso Fruto, los gentes me ven y les tiembla el pulso Les rompí los brazos, luego les compré un columpio Limpos de nuevo en la siembra Los que se pecho quiera, igual que en el super compra El rap no está a la venta, aunque la gente lo compra Tendría que ser morf**a, me tengo las trompas Limpos de nuevo en la siembra Y los maquis me llaman Ane Ane Ni siquiera me quisieron nominar al Grammy Pues me gasto mi quincena en molestar a Sosena No me estás en ámbar Nunca le dediqué ruedas mías Busco en toda corte, no venir a buscar lo que oigan No, me voy de puta, las punas llevan de lleno Están con el culo al aire como si fueran vampiros ¡Hey mi gente! ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo se llama mi club? ¡Alzomberda! ¡Hey mi gente! ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo se llama mi club? ¡Alzomberda! ¡Hey mi gente! ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo se llama mi club? ¡Alzomberda! ¡Hey mi gente! ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo se llama mi club? ¡Alzomberda! ¡Pu! 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 Ok gente, es un placer estar aquí de nuevo Bien, yo Esta canción se llama Tú no quieres con el chino, ¿por qué? Porque no, neta, no Bien, ok, yo No me pongo con un tío De borrachos, tío Ni me crees un tío sin huevo Si el alcohol me lo pido Lo voy llamando Luzo me pongo un panto Y estoy solo un panto Rodeando de mis cantos Estoy todo el día pensando ¿Por qué no se mueren todos? Posamos tanto estar contigo Que ya no me siento solo Yo llego a los eventos Esperando que me ven Y soy una puta Que se friga Y tras otro rapea No me gusta el antro Ni ver a tu familia Ni un picnic en el campo Prefiero escribirme a líneas Chino Empieza con ya, acaba con no Eso sí, tu mundo fiel Nunca se va a quedar Yo Si me explico castroso Y te me acerques Son porque el sida Me hongo Y el herpes Me duele Toda la educación Y cuando rigo Quizás te guste mi voz Pero tú quieres con el chino No, no, no Tú no quieres conmigo Cariño No, no, no Solo soy uno más Uno más Uno más Uno más Y no, no, no Tú no quieres contigo Este niño No, no, no El barco el día buscada 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 Es cortazo es corta No natal No te importa Para dar Si cortas Por para No da igual Es copos de calcio Begando muertas Puertas Negra Puerta Quejas Tuercas F успadas Con levantas Suertas Spu així Cuicutas Muertas Guerra Perran En tonos De Peter Perran Me Caraca Siendo Que Sur representa Sin ti Señor Puesta La lápida revivo a mis soldados con esa y sin llave mágica albincuena Enhorabuena, esta cabrón pa' que le prenda como canto de sirena Rontando patos, patos montos como platos Que hago un ritmo con siete balas para cada gato Es que los mato, no te hagas pacto Dije gente como ustedes, yo les pasaría un trato Estúpidos, estúpidos, tan 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 pudridos Soy macharrón, lústico, no prenderías un público Pues así es como miedo y como robin Y con la autoestima que más ya tiene Redeme, no sobrevive en situaciones Tiene el miedo que rastreamos la sangre de tu morón Gracias a esta puta regresé con todo y todo Me pedí un venidito, yo te compré un chifón Como esos monos somos, no la clomo, no te clomo Yo lo somos, yo lo quiero Solo tu cabrón, yo somos mí El chino hace reír Asesina al rey, vestido como al rey Tú eres sí, distante que lo hizo reír Fue y le cortó la garganta, jamás lo puse a mí Está pegando, está pegando, estaba su punto G Antes que debo ser gente del RAP Veo la G, soy la B, soy la B, 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 B Sé que te enamoraste del llino, pero el llino no existe Pura puta prueba, pura guerra para el pueblo Pum, 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 pum Como estamos con Lima, todavía vivos aquí, pero Manos en el aire Yo, yo, dice Estoy aquí He regresado porque quiero, porque he cruzado Como se pinchen los huevos Nadie lo vio, ahora nadie se enteró Más hardcore, ¿y quién para hacerlo? Más quicho ¿Para qué lo pides si no se lo va a acabar? Ahora la bebés Los tiempos no están pa' desperdiciar De aquí pa' ya de ya pa' acá Siendo alguien haga de bra, bra, bra Las balas no las representa nadie Tú dame un libro, envíe algo para enterarlo Siéntate y observa Que del resto yo me encargo La, 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 la que si no se rapea si no sirve el mismo modo que una gorra para atrás rapeando como sabe porque no se sabe la historia del rap Yo, que esco yo, no me escogí ese F.O.N.L.A.S. Don Ross que te respló, F.O.N.L.A.S. Estoy hecho para esto, igual los carros del rap, igual una reta del Expo Tanking de freaky, corraje del niño triky, skin de la gripe y más rikis que Luis Eteri Traque la luz, el tierra para la capa, Jamás que ya no se puede romper de rap No soy chileno, si fuera chileno Ya estaría dispuesto en pleno Si fuera cubano, ya estaría viviendo de esto Pero en México va al mexicano No hay letras y preste No porque yo espalde Los tres son playeritas, eso no es patrocinante Yo traje four and punch en una misma línea grande Y eso es invaluable Como combo, no puede margen Me gusta el rap, también los canines También jugar, pero también La diferencia entre nosotros es igual Te paso con un nombre, igual te juego con niños de 10 Yo soy el chino y no Me interesa una mierda y te veron No la razón, si no me das de comer Cierra la boca cabrón Si no me das de comer, cierra la boca cabrón Yo soy el chino y no Me interesa una mierda y te veron No la razón, si no me das de comer Cierra la boca cabrón Si no me das de comer, cierra la pinche boca cabrón Esto se llama War Machine Hay manos Este video es de mi hermano S.O. Y los pies de S.O. son peligrosos Y con las manos en el aire Y con las putas las bajamos Dice La gente dirá y dirá y no acabará de comprenderlo ¿Quieren subir solos en este pedo? Si hasta almeceas para ascenderlo ayudaron a hacerlo Me queda claro que hacer recuerdo de pirámides es escoria Ya que el mejor recuerdo no es el físico Sino el que llevas en el alma y en la memoria Hemos viajado de sur a norte En playas, pueblos, he sido vidente Y no he encontrado mayor belleza natural Que el apoyo de mi gente No me gustan las tarimas Ni tampoco sentirme único Desearía que ustedes estuvieran acá arriba Y nosotros en su público No es el que se siente Sino el que lo hacen sentir artista Audiolibros Deberían ser exclusivos Para la gente carente de vista Mis enemigos se clavan en el pasado En los errores sin salida Pero ¿Quién no ha doblado las manos Con las pinzas de la vida? Soy lo que soy No es necesario que lo digas tú Les pegué una verguiza natural Y les escupí en la cara la pastilla azul Sigan jugando con huevos de confeti Que mi cascarón de oro no se termina Los gallos no son gallos Y no hacen frases Que les pongan la piel de gallina ¡Ay, manita! ¡Socura! Yo, 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 yo Esto dice así Yo Voy a abusar de la confianza del beat Y terminar esta canción Que nunca debí escribir Yo también golpeé el cielo y pedí Cosas que por falta de huevos No he pedido conseguir Quiero ser un amigo que quería un putero Por las nalgas de su puta Que ni respeto ni quiero Yo también un día Me he cagado en miedo Y me he dejado intimidar Por callazos, cien busqueros He ocupado a las niñas Como un objeto Pero acaban por amarme Porque aprendí a ser discreto Yo le hago cerebro Decir los secretos Y los canta yo con ellos Y me falta el respeto He criticado a mis hermanos He ignorado a mi familia La he puesto en segundo plano He sido un monstruo sin un mano Pero a mi igual me fallaron Cuando me dijeron Te amo Seguiré La fuerza estén de ser Siendo yendo en la esencia de creer Buscaré Mis temores a vencer Solo por tus ojos en mi piel He tratado a una puta como una dama Y a una dama como puta Por no ser puta en mi cama Ves Mi hermano estaba disparado en balas Y crecí como una morra Que no considero hermana Ojana Y dije cosas que debía hacer falta También me callé varias necesarias Y por ende Yo dejé de hablar De la mujer que he amado siempre Solo porque la mujer que quiero No lo entiende Me gusta verlas llorar Por mi insunto Que me desquito De la puta que me trato así Me aprovecho de ser músico Música Hoy me he cogido a mal Y hago de mis putas Mi músico Esta carta es para Dios Y para el alma Porque me he quedado Con el tono entre las palmas No me justifico bro Si mis faltas bro Igual un amigo Me dio truco a la espalda Hay ruido para los acercados ¿Qué? Bien, bien Que chido que me des Que chido ver a B-Boys Que chido ver a la fitting Y eventos completos De todos los elementos por aquí Se siente la buena vibra Por el ritmo que pedo Esto es algo nuevo Completamente nuevo Vie en la acercada Yeah, ye, 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 hu Huh! Go! 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 My song Yeah, yo soy lord A la verdad gritará ando dicho Oh no! Go! No pares, no pares Todos, no lo mío Es el perro como se Si eres solo dos, no se ve nada separista como choco Llega los beatles y los de su Boys de combo, big boys, redondo su Boys propondo, nerd boys, pongo el rollo Y le pongo el pin, yo un fin chungo Su dios del combo con boys de tongo Beat, gordo, absurdas XL Puede experimentar tanto, me llaman mengele ¿Qué? Pelele, con los que esto duele Vea que suelen, espeficiando a peines Quiero aclaro, con nosotros nada no lo temblar A su bonita correcituón de fuego Tus armas, tu, 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 tu Entregas, cacau, tu, 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 tu Me chiti en la sisi con las mañanas Con un, con un, con un, con un, con un ¿Cómo? Me puedo explicar a mis gentes de mis coros Son que loco, co, 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 co Ahora no break any money, oh Altura, hill, pal, army Es que yo, yo, yo un puto loco Placa, placa, al parecer de los O, a, 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 a A, 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 a A, 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 a A, 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 a A, 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 a A, 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 a Seguimos vives, ok cabrones Ok, creo que ahorita sigue algo de beat Me van a ayudar con esta vela Dice Si decimos Colima cómo se siente Colima que responde, nos sentimos rap Si decimos Colima cómo se siente Colima que responde, nos sentimos rap Si decimos Colima cómo se siente Colima que responde, nos sentimos rap Si decimos Colima cómo se siente Colima que responde, nos sentimos rap Toda la tierra como el reviento del escenario A veces se ve un monstruo que se esconde en el armario Ay, puta, mi pico, ¿dónde está tu crimen? Punta, mi pico, no pueden colegir Que la ropa sea tu culo y tu culo ni hacer ropa Así que no me digas tú para no preparar mis copas Toma con compas, con compas Son las que rompan sus copas Rotas de tantos idiotas Sopran, me acoplan sus notas Quedan un par de gracias a los niños que no pegan Si quieren tomarlas bien, pero hagan su tarea Calla, de si así entiendes Y por qué no pegan, los perros que no saben nada Y habrá otro inconsciente con un recipiente Por si vuelan su fijada Cuando te compones letas, compones tu realidad Y cuando compones letra, te compones al reviento Si papapato, mira bolsas, asalos Que va de resultado, mucho punto, bla, bla, bla Si preguntan a quién quiero chance a muchos aspirantes No les falta el respeto Y no me lo faltan antes de vencer las palabras Si quieres que los punos brotan Porque quieres que te note Nunca zorra con el escape No te preocupes, cara de maloco, man Yo tengo una habilidad, algo que es divertido, es closet Si decimos con Lima cómo se siente Con Lima qué responde Nos sentimos rap Si decimos con Lima cómo se siente Con Lima qué responde Nos sentimos rap Si decimos con Lima cómo se siente Con Lima qué responde Nos sentimos rap Ok, gente Están con Dios ahí Yo casi sacaba este pedo Los trucos de las damas evolucionaron solos Ya no te mienten más No más, no te cuentan todo Yo sí cuento con ideas en contra de mis conocidos Ellos viven pa' triunfar Mi triunfo es sentirme vivo como vivo Me siento cuando doy todo en mi show Me salto la estupidez Yo digo Egipto, dices ¿Cómo no va conmigo? Yo soy doble cara como estigo Yo sé de esos papeles No hay manera de más castigo Por el caso Yo prefiero ser sincero No tengo iPhone ni iPad Porque no hay dinero Date bici Pepe, es una bomba Todo va No es cierto que está llorando Más al mismo java Ponga P-I-N-O-B-U-H-O No sé por nada y aquí cagamos a idioticos Crítanse en el culo a sus putos diseñadores Con sus patrocinios, sus contactos y sus producciones Véganse en el culo a su televisión y ejemplos Estoy aquí por mí Me canto también mi ejemplo La historia de aéreo No estamos mal como tan, como tan Como tu ropa en web Otra Verdad no quiero jarte mal No me caigo bien Es impresionante Mi comodidad Igual Cuando lo siento Cuando el mal Alfontera para las nuevas Que le sobran a tu rato Nacimos por igual No superiores ni inferior Y los que no superan Se les denomina de los peores La vida es un banquete de hambrientos Y me los tengo que comer Antes que me coman a mí De objetivo Es seguir siendo puerente Lo aburrir Con estupideces a mi gente Pon atención Aquí no hay repetición Se contradicen Primero sí Luego no Pues aquí estamos jugando A las bolitos Hoy aquí seré quien yo te lo mando Giran y giran Matitos de neve Soy masocista Ya que sus pegadas No me pueden No me engañan Yo perfectamente Lo que valgo Tengo en su laxante Pa' ver si le sale algo Estamos en paz Practicando la paciencia Sin baño Tengo el diámetro De tus y tu Cero